La dirigente revolucionaria expresó que poco a poco van completando la meta de viviendas. Gracias a la gran misión vivienda estamos entregando a 40 familias una vivienda digna gracias a la revolución. Importante destacar que esta inversión hoy de estas dos torres con 40 apartamentos, 40 familias, tiene una inversión de más de 697 millones. También importante todos que nosotros ya estamos completando la reta, quiero destacar importante que hoy este urbanismo de Caño Seco, que hoy lo está comprendiendo 41 viviendas, inició en el año 2005 cuando Fontur vino a construir 6 torres. Seguidamente 37 torres que construyó Inavi y hoy completando esa reta y llegando a la final, tenemos dos torres que lo ejecutó la gran misión vivienda a través del Ministerio de Vivienda. Destacó la participación del mismo pueblo, quien formó parte de la ejecución de sus viviendas. Con la Comuna Pensamiento Bolivariano, con los viviendos venezolanos que asumieron desde el inicio el compromiso y como los veíamos noche tras noche, día a día, batiendo mezclas, pegando cerámicas, pondiendo un bloque, sirve porque eso era lo que el presidente quería, que el pueblo se ha empoderado de sus espacios, que el pueblo fuera parte de la construcción de sus viviendas. Y hoy, 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 aquí, en este urbanismo Caño Seco, estamos viendo la realidad. Bueno, hay que también importante dar la información, valga la redundancia, que estamos ya para la próxima construcción de dos viviendas, de dos torres más 40 familias, una que ya tenemos un 50% de ejecución y otra tenemos un 20% de ejecución. Maizuri Bonilla señaló que a mediados de este año podrían ser concluidas y entregadas las nuevas torres para dignificar a 40 familias más. Adela Lozada, Noticias B.